Sabemos que esto es importante para nosotros, para todos, y poder entrar a fase de grupo que es nuestra ilusión. El día jueves ante Montevideo Wonders, Die Stronger intentará dar el primer paso para continuar en la Copa Libertadores. Con mucha ansia de empezar nuestra sexta Copa consecutiva, queremos demostrar un cambio en lo que es nuestro fútbol. Para ese partido, el equipo dirigido por el venezolano Farías va con elemento humano a disposición. Nosotros vamos con también nuestra experiencia ya en la Copa y con ganas de traer un resultado que nos permita soñar con una clasificación.